Alicia Patricia Maestre Hoy me encuentro triste y he querido verte para hablar De nuestro romance, de nuestro pasar De las cosas lindas que no he podido olvidar Ven para que hablemos de tu vida, del amor que nos unía Del pasado que nos dio felicidad Juntos caminemos de la mano, sin rencores, sin mentiras Vamos a contarnos toda la verdad Yo no he podido olvidarte porque tú me has marcado en la vida Y es muy real que nunca me podré olvidar de ti Hoy solamente me queda una inquietud Y es saber si me ha dejado de amar O tan solos fingidos ser feliz Dime la verdad de tu amor Si todavía me quieres a mí Dime la verdad por favor Porque yo si me muero por ti Aquí en el alma guardaré Por siempre el secreto de los dos Sabes que siempre te amaré Confesarlo no me da temor Para mis hermanos ¡Gane!